REPORTE 100 Sí Que simula una... El estilo de juego se llama Battle Royale Que prácticamente son todos contra todos En el que entran a participar 100 jugadores Y el que gana la partida es el último que queda en pie Este juego se puede descargar en prácticamente cualquier dispositivo móvil Es uno de los... De hecho se ha convertido en el juego más descargado a nivel mundial En móviles en la historia de los juegos de disparos Pero también cabe mencionar aquí que Free Fire es un juego que está Dentro de las categorías o dentro de la clasificación de videojuegos Está clasificado para personas mayores de edad Sí Entonces desde aquí tenemos ya un tema, ¿no? Un primer elemento ¿Por qué hay niños bajando esta aplicación? Exactamente, exactamente Justo a partir de este tema de la Secretaría de Seguridad Pública Se emite por ahí un decálogo Que de hecho el día de ayer estuvimos haciendo un análisis de él En el que nos dan diferentes herramientas O algunas recomendaciones que seguir Para que este tipo de cosas no sucedan Al final del día Aquí el problema es No tanto los niños Sino los papás Sí Conocemos un caso también de un niño Que tuvo una alteración neuronal Neuronal por estar jugando Que soñaba que seguía jugando Y que de hecho prácticamente era como un niño sonámbulo Que seguía jugando, ¿no? Pero porque este niño pasaba de 12 a 14 horas jugando Seguidas Entonces ahí es cuando dices A ver, ¿dónde están los papás de este niño, no? Claro Porque a ver, 14 horas Y a qué hora come A qué hora come A qué hora desayuna A qué hora cenó A qué hora fue al baño No sé O sea, 14 horas no puede estar un niño jugando ¿No? En este caso Particularmente el que mencionas De Las personas que se acercaron a estos niños Para reclutarlos a este tema de los halcones Pues también tiene que ver mucho Con la supervisión de los padres, ¿no? Sí ¿Cómo es que llegan desconocidos A chatear con nuestros hijos A través de estos videojuegos? ¿Cómo es posible esto, Eduardo? Esto es tan posible Como cuando tú llevas a tu hijo al parque Sí Y se puede acercar otro niño Es igualito nada más que imagínatelo En un ambiente online En el que cuando tú llevas a tu hijo al parque Pues hay niños de su edad o del rango ¿No? Pero cuando tú lo dejas en un ambiente online El niño puede convivir con niños de su edad Y puede convivir con personas Pues ya lo vimos Desde niños de su edad Hasta personas adultos mayores, ¿no? Sí Y también personas que están buscando obviamente Pues canales de extorsión En este caso canales de reclutamiento Para este tipo de acciones Entonces es muy sencillo Es muy sencillo porque el canal es abierto Prácticamente los niños están en un ambiente abierto Y aquí Por eso es que también El tema del decálogo Atina cuando dice Que no debemos dejar a nuestros hijos Chatear con extraños Ni jugar con extraños Pues yo creo que tú recuerdas perfectamente Hermano Que cuando nosotros éramos niños ¿Qué nos dieron sus papás? No hables con extraños No recibas nada de extraños Entonces Es lo mismo, ¿no? No, pues acuérdate de que El spot de Televisa, ¿no? Del Chabelo Del mucho ojo, ¿eh? Exacto ¿Te acuerdas? Tú solo en tu teléfono A fuerza A fuerza tienes que compartir un ambiente Que se le llaman lobbies Que son estas salas Donde están los otros 100 jugadores 120 jugadores Que van a jugar contra ti Entonces, obviamente Tú puedes seleccionar En tu configuración Si quieres tener Perdón El canal abierto Para poder hablar Y escuchar a cualquier persona O si solamente puedes hablar Con O escuchar A la gente Que tú permitas Claro Eduardo ¿Qué otros juegos Ahorita están de moda Entre los niños mexicanos Entre los jóvenes mexicanos A los que los papás Deben de ponerle Atención Y prender los focos rojos Fortnite Sí Que también es un juego Que se juega totalmente en línea Call of Duty Warzone Minecraft Sí Roblox Sobre todo Roblox Parece ser un juego Muy para niños Muy inofensivo Pero también Se comparte la misma temática Con Free Fire Que lo juegan Desde niños muy pequeños Hasta gente ya adulta ¿No? Sí Esta lista de juegos Pues seguramente La han escuchado los papás Que nos están Oyendo ahorita En este espacio Pero si un papá Nada más En su vida Jugó Mario Bros 1 Y ya no pasó de ahí O jugó al Atari Más atrás Y no pasó de ahí Y no le entiende nada A lo que está pasando Hoy en día ¿Cómo le puede hacer Eduardo? Mira Difícilmente Ya una persona A estas alturas Es muy complicado Que no le entienda Más bien Existe cierta renuencia A la tecnología Y yo lo que les recomiendo Es que Se metan a la consola Se metan a los celulares Ya todo es muy intuitivo Es muy sencillo Prácticamente Ahí te va diciendo En todas las consolas Y en todos los dispositivos electrónicos Hay una sección Que se llama Control parental Los papás entrando A esta sección De control parental Pueden hacer Limitar Restringir Y prácticamente Estar al día De todo lo que están Haciendo sus hijos Cuánto tiempo juegan Qué juegan A qué hora prendieron El teléfono A qué hora la apagaron O a qué hora prendieron La consola A qué hora la apagaron A qué hora iniciaron Netflix A qué hora apagaron Netflix A qué hora empezaron a ver YouTube Cuánto tiempo vieron YouTube Qué vieron en YouTube Etcétera O sea Todo lo podemos saber A través De las propias aplicaciones De los teléfonos De las propias aplicaciones De las consolas De controles parentales Entonces Si aún así La gente dice Bueno es que aún así Yo no sé Bueno Es responsabilidad De los padres Totalmente 100% responsabilidad De los padres Investigar Y Meterse a las consolas Si un niño Lo puede hacer Uno lo puede hacer También Porque nosotros crecimos Con la tecnología Ellos ya nacieron Estando la tecnología Pero nosotros La vimos evolucionar Vimos pasar del cassette Al CD Del CD Al DVD Al DVD Al Blu-ray Y etcétera Entonces Si se puede Nada más que los papitos Y las mamitas Deben de tener Más Valor En meterse A estas configuraciones Y leer Ya todas Vienen en español Antes era otro Antes era otro tema Porque antes Todo era en inglés O en japonés Ahora ya todo Viene en español Entonces Yo les recomendaría Que entren A esas configuraciones Y de todas formas Si aún así Quisieran Alguna asesoría especial Pues los canales De Papá y Mermex Siempre están abiertos Para cualquier persona Siempre contestamos Prácticamente Todas sus dudas Sí Eduardo En China Están limitando A tres horas A la semana Para que los menores Jueguen el DINIA Ahorita hablabas De un niño Que tuvo problemas Neurológicos Porque se le pasaba Catorce horas Continuas Jugando videojuegos Entonces ya Perdió la noción Entre la realidad Y lo virtual Eduardo ¿Cuántas horas Es recomendable O cuánto tiempo Es recomendable Que un niño Juego videojuegos? Mira Aquí es importante Tomar en cuenta Varios puntos El primer punto Es la edad Yo recomiendo Que los niños Menores de 12 años Los niños menores De 12 años Bueno Los niños menores De 10 años Tengan Como tandas De juego De dos horas O sea Que puedan jugar Dos horas Mínimo Seguidas Y máximo Dos horas seguidas Si después Ya de que comieron O hicieron las cosas De su casa Y van a jugar Otro ratito Bueno Pueden jugar Otras dos horas Pero que siempre Sean tandas De dos horas Que no pase De eso Para niños pequeños ¿Por qué? Porque ellos juegan Juegos que son Más rápidos Son más dinámicos No le entran Tanto A lo mejor Al Fortnite Y no deberían Porque aparte No son para su edad Luego viene La parte De los mayores De 10 años La gente Los niños Ya mayores De 10 años Pues ya le entran A estos juegos Ya con el permiso De sus papás De hecho Hay legalmente Que después De los 13 años El papá puede permitir Al niño Participar En concursos O en torneos De estos juegos Entonces A ellos Si se les puede permitir Una tanda De hasta 4 horas ¿No? De 4 horas ¿Por qué? Porque también Estos juegos Una partida Dura media hora Hasta 45 minutos Entonces imagínate Si tú le dices A tu hijo Puedes jugar una hora Pues solamente Va a jugar un juego Y en esa partida Pues puede que Haya quedado satisfecho O que no haya quedado satisfecho Entonces eso también Genera un tema De frustración Entonces es importante Como involucrarse ¿Qué juegos van a jugar? Si están jugando Estos Battle Royale Que ya mencionamos Pues si necesitan Una tanda Como de un Tiempo de juego Como de 4 horas ¿No? Si juegan otro tipo De juegos Como FIFA Como juegos de peleas Juegos de deportes Bueno A lo mejor 2 horas Son buenas Pero siempre Perdón Siempre tomar en cuenta Esos puntos La edad Y qué juegos Están jugando Sí Eduardo Díaz Tú compartes consejos Para papás Compartes consejos A través de redes sociales ¿Cómo te podemos Seguir en las redes sociales? ¿Cómo podemos Encontrar el material Que produces Para dirigido A padres y madres? Bien sencillo hermano Nada más es que Me busquen como Papá Gamer Mex Así junto Como se escucha Papá Gamer Mex En Facebook En Twitter En YouTube En Twitch Prácticamente en todas Las redes sociales Me encuentran así En TikTok De hecho en TikTok Estoy dando muchos Este consejos Estoy hablando mucho Del tema Y más adelante Voy a estar dando Como un decálogo Que hicimos nosotros Como para poder Reforzar el decálogo Que implementa O que imparte La propia presidencia Pues para que la gente Sí sepa Cómo cumplirlo No nada más Es decirles No hagas esto Y no hagas el otro Sino decirles también No lo hagas Pero haz esto Para que funcione Para que uses Adecuadamente los videojuegos Muy bien Papá Gamer Muchas gracias No muchas gracias a ti hermano Hasta pronto Feliz fin de semana Eduardo Díaz Papá Gamer México Reporte 100